La Asociación Empresarial de Bodegas de la Denominación de Origen Rivera del Duero ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio de Burgos, en virtud del cual se van a llevar a cabo acciones promocionales de los caldos de nuestra tierra, en principio en Suiza, país al que seguirán Brasil y China. Se han firmado un convenio que asciende a 160.000 euros, es asociado al programa de la OCM de ayudas en terceros países, que se va a celebrar en tres sitios, este año en Suiza, y bueno, por el próximo año está previsto Brasil y China. Y como digo, y no voy a repetirlo mucho más, espero y deseo, y esa intención tenemos, de que sea el principio y de un gran futuro. Una colaboración entre Asebor y la Cámara de Comercio que quedaba patente ayer y que el presidente de Asebor, Enrique Pascual, espera que se renueven los sueños venideros. El programa de acciones promocionales, que comenzará en noviembre, incluye a cerca del 70% de la producción de la Ribera del Duero y tiene un presupuesto de 160.000 euros. La mitad está subvencionada por las iniciativas promocionales de la OCM del vino.